¡Mexico! sexual, activista un poquito, un poquito actriz, hace de todo y el tema de hoy es ganó Wendy Guevara La Casa de los Famosos ya ganó o no sé si ganó, porque estamos grabando justamente unas horas antes de que termine el reality, por cuestiones de logística, grabamos antes yo creo que va a ganar y si no gana, vamos a hacer un fraude, ojo, y aquí viene el tema de hoy es Wendy Guevara el fenómeno, ¿cómo es que está ella ahí? ¿cómo es que ha permeado tanto en México siendo una mujer transexual? Lo que muchas mujeres transexuales han soñado y nunca han logrado, incluso mujeres como Francis, como la supermana que llevan años y una carrera enorme, nunca han logrado lo que esta mujer ha logrado, ojo, y aquí viene lo más interesante del tema yo jamás en la vida le he dedicado ni cinco minutos, bueno, ni un minuto a ver La Casa de los Famosos no la he visto nunca, pero es tan popular, abres Twitter y está ahí, abres Facebook y ahí está ahí todo el tema es Wendy, 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 Wendy todo, yo jamás he visto el programa jamás lo he visto, pero sé que pasa porque está ahí, está por todos lados ¿tú qué opinas de Wendy? Platícanos Wendy, a mí se me hace una persona súper legítima súper auténtica ella, ella, ella es quien es y en tele podrías actuar, ser alguien más por un minuto, pero no 24-7 eso, eso ya es ella, lo que estamos viendo de ella es ella, bueno, lo que estamos viendo a lo mejor de rebote porque no, no directamente, yo tampoco veo el programa, no es un contenido que me interesa, sin embargo este fenómeno, sí es algo de lo que me gustaría hablar. Claro que sí a ver, yo invité invité a un activista hoy que viniera a debatir con nosotros sobre Wendy porque mi punto era la gente transexual de a pie como tú como estas chicas ¿cómo la perciben a ella? ¿realmente les da visibilidad como mujer transexual? ¿o no? a ver, yo me preguntabas tú fuera de cámaras ¿qué opino? no sé por un lado me parece injusto que Wendy esté ahí porque hay mucha gente picando piedra actores, cantantes, actrices transexuales me refiero que llevan siglos siglos luchando por una visibilidad por un espacio en televisión en radio en medios lo que sea y no lo consiguen y es gente muy talentosa y Wendy ahí está de la nada por un video viral ahí está por otro lado en contrapunto me cae muy bien me cae muy bien he visto entrevistas de ella se me hace muy agradable muy auténtica pero si Wendy hubiera intentado hacer una cara ella sola tocando puertas yendo a actuar no hubiera pasado ni el primer filtro pero está ahí entonces ahí me dicen ¿qué opinas? no sé no sé no sé porque de entrada no soy transexual la chava me cae muy bien pero no tiene este talento no tiene ni la educación ni siquiera pero bueno ¿tú qué opinas? ¿tú cómo estás? ¿tú qué sí eres trans? sí ella ella lo ha dicho muchas veces ella no se identifica con con la comunidad trans ella es ella a veces ella tiene muy consciente y lo ha dicho este pues si me quieres decir soy un señor no me importa o sea estás viendo mis chichis y me quieres decir señor no es algo que la haga menos Wendy no me identifica pero me encanta la visibilidad que está ganando para todas y y me hace pensar también que justamente después de ella puede haber más oportunidad te puedo estar interrumpiendo para por ejemplo has dicho una palabra clave muy interesante está ganando visibilidad ojo es lo que yo quería que nos dijera la activista que no vino pero que estás tú aquí como parte de la comunidad trans qué tan positiva es la visibilidad que Wendy les da es decir un amigo dijo un amigo que es gay aclaro dijo algo muy interesante Wendy está triunfando porque está dando visibilidad como la gente que las quiere ver a las trans ignorantes simpáticas y nada más eso es real o sea es decir Wendy es parte de la comunidad trans pero ella ha dicho en programas de YouTube que yo he visto que vi entrevistas de ella ha dicho soy hombre cuando las mujeres trans activistas están luchando porque no se diga eso a eso voy la visibilidad que Wendy da es positiva negativa o punto medio mira pienso que en general podría ser bueno porque hay mucha gente que así como tú así como yo también la verdad es que me declaro también su fan yo fan no me cae bien yo sí digo no para verla no lo suficiente como para verla en la casa de los famosos pero soy su fan no de su contenido soy su fan de la persona que es Wendy la persona auténtica que es y sí es cierto que las personas muchas personas nos quieren ver a las personas trans como divertidas como la burla pero también muchas personas se están empatizando con su historia y esa visibilidad también se está ganando aunque tal vez no sea la más visible valga la redundancia pero también se está ganando y el hecho de que otras personas personas heterosexuales sí en general ya nos vean como personas dignas de respeto yo pienso que eso ya es un algo algo que ya nos dio bueno reitero reitero mi comentario y lo digo en serio de verdad no es por hacerme el intelectual no tengo tiempo no me interesa además gente entonces no he visto la casa de los famosos nunca pero en twitter aparecen muchos y en facebook igual donde dice poncho y Sergio humillan a Wendy Wendy hizo tal cosa Wendy 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 entonces también yo creo que en un punto la visibilidad que da es negativa creo yo porque se deja hacer cosas se deja platicábamos en otra ocasión de Ernesto el gordito que fue humillado y yo decía es que a Ernesto lo humillaron ganó popularidad pero se desplomó cual su peso hasta el fondo ¿por qué? porque no tiene la gracia Wendy yo creo que ella misma no ha dimensionado lo que está haciendo lo que está logrando y lo que está acá afuera yo creo que no lo ha dimensionado yo vi una entrevista de ella donde decía que los hombres le robaban que a ella le gustaba pagar por sexo que a ella le gustaba pagarle a los chichifos y decía en una entrevista que yo vi decía ay márteme yo les pago la proteína o sea realmente es la imagen que ustedes como trans quieren transmitir a través de esta trans que es el foco público ahorita no ahí es donde donde me gusta decir no me identifica pero está ganando la visibilidad de existimos estas personas existimos las personas trans hombres y mujeres y estamos aquí y ella es muy auténtica y ella está ahí con estas personas que han sido actores actrices artistas por mucho tiempo y ahí está con ellos y muy probablemente esperemos que sí gane si no gane es un pláude porque yo las notas que he visto todo lo que he visto en twitter es sobre ella todo pero bueno vamos a aquí es que nos da visibilidad vuelvo a la misma pregunta que queda en el aire pero esta visibilidad es la que la gente mi amigo dijo algo muy interesante es como la gente hetero le gusta vernos vamos a los gays de películas de novelas que siempre han triunfado son los afeminados los escandalosos porque es como la gente quiere verte esta chica trans está dando está haciendo reitero lo que muchas trans con mucho talento han soñado y no logran ella lo hizo así por un video viral y creo yo reitero a mí me cae muy bien me cae súper bien pero si digo híjole se merece estar ahí yo diría su autenticidad la llevó a estar ahí que se lo merezca o no ya es un poco más relativo pero su autenticidad la llevó a estar ahí le mereció estar ahí y yo por ejemplo con Ernesto yo desde que lo vi con su video es que me dijeron 5 minutos y se va a pagar se va a pagar su fama rápidamente con Wendy no con Wendy yo creo que va va a ir encrechento porque y lo digo con mucho respeto la van a abusar a Wendy la van a abusar la van a abusar tristemente yo trabajé en televisión yo trabajé en Televisa sé cómo son nuestros ambientes la van a agarrar como papel tapiz la van y aparte que ella lo ha dicho yo me dejo hacerlo me dejo hacer lo que sea con tal de estar aquí no de figurar entonces ¿qué va a pasar con Wendy? va a irse como cueltas arriba pero nunca va a pasar de eso o sea va a ser muy famosa que ya lo es pero porque la van a usar mucho y es muy triste es muy triste cómo ya se perfila cómo la van a usar para para comedia para rirse de ella para hacer como la van a poner como payasito tristemente es una fuente de memes sí es eso y y todavía tiene mucho para dar no es la visibilidad que quisiéramos pero ya es visibilidad y es algo que se ha buscado en la marcha y no en la marcha no mostramos lo que ha estado mostrando Wendy ha mostrado cosas buenas ha mostrado cosas muy chistosas cosas malas ha permitido que abusen de ella pero también me gusta cómo de una manera muy auténtica les contesta y los pone en su lugar y los baja y los deja callados a Sergio a Poncho y esa parte me ha gustado alguna vez solamente por ver eso de cómo la agredieron y cómo los dejó callados sin pensarlo me dieron ganas como de buscar ese fragmento como para saber el contexto desde dónde venía que la estaban para mí la estaban chingando ya de rato y los dejó callados y esa parte me gustó hay una cosa muy cierta todos los yo trabajé en Televisa todos los realities que se hacen en Televisa todos desde el día 1 que arrancan ya saben quién va a ganar desde el día 1 ya la producción sabe quién va a ganar aquí cuando empezó empezó empiezo cuando empezó el reality yo vi los nombres de las personas que iban a estar y yo francamente te lo metieron por todas partes pero tú decides verlo o no verlo la gente decidió sí verlo pero cuando yo vi los nombres de la gente que iba a estar no me interesó no tengo ninguna el apio me caga para empezar vi quién iba a estar dije ok no los conozco no lo conozco no lo conozco no me cae bien y veo a Wendy Guevara ya quién es Wendy Guevara se ve que es trans busqué quién era Wendy Guevara vi que era de las perdidas está irreconocible de aquel video entonces dije ah ya sé quién es la chava entré a YouTube a ver entrevistas yo de lo que ha hecho dentro de la casa de los famosos no sé nada porque no lo veo pero vi muchísimas entrevistas y tengo conocidos en Televisa que me han dicho y esto es un dato fuerte que a raíz de que Wendy entró la producción cambió todo la fórmula entonces yo creo que va a ganar yo creo que va a ganar porque es que yo francamente soy impactado de que entras a Twitter Wendy hizo Wendy hizo jamás he visto un video no le he dado click para ver el video pero me sorprende que por todos lados está hasta en la sopa Wendy sí 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 yo pienso que va a ganar porque por ejemplo leí un artículo en el revista en el periódico El País de España donde decía la televisión mexicana encontró la fórmula para volver a ganar el rating que perdieron tristemente y esa fórmula es Wendy entonces siendo como son estas personas tan inteligentes que Wendy gane es el principio de pues sí lamentablemente de que la usted no son inteligentes son las revistas y vieron en Wendy una mujer inocente que van a poder abusar como ellos quieran ahora en España hay muchísimas trans en todas partes conductoras actrices cantantes en México no porque nos habían mal mirado a la comunidad gay Christian Chávez cuando dijo soy gay se le acabó la carga y Wendy viene a mostrarnos que podemos yo creo que la visibilidad que está dando está muy cabrona van a voltear a vernos no todos somos Wendy no todos somos como Wendy pero Wendy está abriendo una puerta de par en par se hablaba mucho de que la siguiente temporada de la casa de los famosos va a entrar Kimberly su amiga yo a esta chava la veo súper equis no la veo con la simpatía no la veo de las tres pérdidas que he visto entrevistas con ella siempre la que sobresalió fue Wendy yo creo que Wendy de las pérdidas va a ser la que esté y las demás lo veo complicado y tal vez las metan pero media hora sí un ratito pero bueno chicos nos encanta leer su opinión sobre todo si son trans yo como homosexual gay aunque no se me ve que soy gay aunque no se me note mucho la verdad es que no a mí me cae bien Wendy me cae muy bien yo sí creo yo sí creo que esta porque mucha gente dice es que no se lo merece no es actriz no canta no baila no lo hace es muy naca sí es muy sí pero esta carrera muchas veces es de suerte ella estuvo ahí en el momento grabó un video que ella nunca se imaginó que iba a ser viral le cambió la vida 180 grados totalmente su vida es otra entonces yo creo yo creo que que híjole pues está ahí lo está aprovechando que lo viva que lo disfrute yo creo que su carrera va para largo creo que es el que va va muy muy para adelante como no sé pero sí le veo mucho carisma el carisma que es un talento que ni se aprende ni se compra ¿tú qué opinas? justamente ella ella trae esa esa autenticidad y no me canso de decirlo y es algo que le admiro mucho esa autenticidad que muchos artistas quisieran muchos artistas han fingido tener como la previa asquerosa que quiere darle que es del pueblo y mi madre no naca horrenda y ella sí ella sí lo tiene Wendy sí lo tiene y ojalá ojalá que su carrera sea fructífera larga y que la aproveche y chicos a mí me cae bien la Wendy la verdad sí a mí también y nos vemos la semana que entra saludos a todos cuéntenos si se identifican con ella adiós chau chau